Me llamo Marcelo Guzmán, soy de Chile, tengo 16 años y estoy en la habilidad de instalación eléctrica en la número 18 de WorldSkills Internacional. En nuestra habilidad nosotros manejamos lo que es la electricidad industrial y también domiciliaria. En esta oportunidad tuvimos que programar diferentes procesos que se realizaron a través de KNX y el PLC logo de Siemens. Fue una competencia muy dura durante estos cuatro días y este día en específico fue muy buena la competencia. Es la primera vez que Chile participa en una competencia internacional de WorldSkills y para ser sincero nos ha ido súper bien en esta competencia en instalaciones eléctricas. Ha sido una experiencia muy linda, muy emocionante, ha sido algo que de verdad queremos volver a repetir, aunque no podemos, pero podemos volver a repetirla como unos expertos en nuestras habilidades. Ha sido muy cálido el recibimiento de los brasileños, ha sido un viaje maravilloso. Para las personas de nuestro país es muy importante conocer WorldSkills porque nos ayuda a mejorar nuestras habilidades innatas que hemos desarrollado a través del estudio y que hemos desarrollado a través también de la práctica. Es muy importante que en Chile se conozca WorldSkills y que se siga avanzando hacia ser los mejores del mundo. Una sensación de agrado, es una sensación muy linda, una experiencia totalmente maravillosa, hermosa. Es un agrado y un honor para mí estar aquí en WorldSkills Internacional y sobre todo lo que llevo en la experiencia para poder seguir avanzando hacia una mejor participación en Abu Dhabi 2017.